Decenas de manifestantes y activistas fueron desalojados este miércoles de las copas de los árboles y de un túnel escarbado por ellos mismos bajo el centro de Londres, en protesta contra la construcción del ferrocarril de alta velocidad HS2 que enlazará la capital con el norte de Inglaterra. Los manifestantes del grupo rebelión HS2 instalaron tiendas de campaña entre las ramas del parque Euston que unieron con tirolinas para poder desplazarse entre los árboles, pero que fueron destruidas mediante grúas por la Policía Nacional Británica. Los activistas llevan meses escarbando con cubos y palas un túnel secreto bajo el parque, en el que aún siguen muchos instalados con la pretensión de permanecer bajo tierra. El túnel, que ha llegado a tener unos 30 metros de profundidad, está sostenido por vigas de madera y tablas gruesas para evitar su derrumbamiento, y al interior han sido guardados depósitos de agua y comida para la supervivencia de los manifestantes. El proyecto de la línea HS2 tiene como objetivo unir al norte de Inglaterra y Escocia a través de un tren de alta velocidad por el cual se verán afectados 43 bosques entre Londres y Crewe en el norte de Inglaterra.